Chacho, se enteraron, Dani Alves vuelve al Barça, loco, que feliz estoy en verdad, si Dani Alves no, ya tiene su edad y tal, pero chacho, es que, loco, me hace feliz, siento que se va a retirar ya en el Barça, ya solo ese hecho rompió, ya chacho, sabes, como que Dani Alves en verdad no ha dado tantos buenos momentos, sabes, en el Barça, pero bueno, no, no, y nada, sabes, como que sí me gustaría ver un vídeo, un vídeo de Dani Alves que pone, Dani Alves era un monstruo en el Barcelona, vamos a ver, sabes, que Dani Alves tiene que llegar, pone orden a dar un poquito de clase al Dest, a Minguesa, sabes, le tiene que, sabes, no vino a jugar al fútbol, vino a enseñar fútbol a Dest y Minguesa, no, ok, pero vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver un par de jugaditas, sabes, sabes, para recordar esos momentos, vamos a ver un par de jugaditas, Dani Alves, loco, chacho, que momento es eso, y oye, es que Dani Alves jugaba con Xavi, loco, en el, Dios, loco, rompió, a ver, la jugada, vamos a ver, la jugada, la jugada, la jugada, yo, chacho, 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 chacho Dani Alves lo que me duele un poco es que esos centros no van a ser para Messi, van a ser para Luke de Jong, eso me duele un poco pero bueno las cosas así es la vida antes Alves, antes tú pegabas un centro y sabías que estaba a lo mejor el Messi estaban ahí los cracks Villa Maravilla pero ahora tienes ahí a Luke de Jong me duele un poco pero bueno es que me encantaba a mí me encantaba Dani Alves y la química que tenía Alves con Messi, eso era o sea, mira una vez miren ese centre miren ese centre loco miren miren ese centre loco pero ¿quién fue el que remató? fue Pedro Pedro también Dios loco pero miren, miren Messi y Alves miren esa química loco esa química miren el pase de Messi y a Alves y a Alves y miren chido loco Alves que momentos loco chido pero recuerda Alves que ahora el que te va a dar ese pase es Memphis Puffay ¿sabes? ¿sabes? no va a ser no va a ser lo mismo esto es Dios que duro ese yo loco miren, miren, miren miren, miren este pase con el exterior Dios que recuerdo me trae esto es que es que rompió loco Dios loco pero es que estoy estoy viendo esta jugada de Alves y Messi me duele me duele ¿sabes? de que esos pases van a ir a Luke de Jong ¿sabes? o a Memphis Puffay eso es lo único que me duele chido loco el día que Dani Alves le quitó la virginidad a Cristiano Ronaldo ¿sabes? no me vengan con Ronaldo ni nada loco ¿sabes? que en estos tiempos loco chacho loco Ronaldo no hacía nada contra el Barça no hacía nada loco ¿sabes? así es claro loco me van a tirar mucho son bromas son bromas que sé que hay muchos fanáticos de ¿no? de 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 Cristiano Ronaldo ¿no? pero sí 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 el día que le quitó la virginidad mira 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 eso mira eso mira eso Ronaldo loco el pobre le quitó la virginidad loco el pobre que crack que crack miren ese pase loco y Suárez Dios Suárez ese John loco y claro 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 Suárez loco Suárez es que loco Luke De Jong loco Luke De Jong y Memphis Puffay son los que van a recibir esos pases loco siguen Dios loco Dest Dest Minguesa estás viendo cómo se juega el fútbol qué bueno era qué bueno era qué buen pase qué buen pase qué buen pase loco uff loco qué buen pase loco qué qué crack loco qué seguridad hay en los ataques hasta en el defensa con Danny Albert loco ni Dest ni Minguesa loco ¿sabes? qué crack qué crack miren esos pases hasta pique se mete goles con los pases loco de Albert qué crack qué crack cuántos buenos tiempos nos dio Albert qué buenos tiempos nos dio Albert en esa época loco miren el Thiago Alcántara loco estaba medio perdido en verdad se acuerdan se acuerdan cuando le tiraron un plátano ahí le tiraron un plátano y miren el flow le tiraron un plátano y se dice vale gracias y se lo comió se cogió se acuerdan se acuerdan se comió el plátano qué flow loco es que encima tenía flow Albert gracias por regresar a tu casa sabes tu casa al Barça sabes donde pertenecía desde hace tiempo chido loco pero es que Albert que crack que crack que crack loco qué técnica loco loco dislocación miren 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 hace 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 que va que va a despejar ¿no? y recorta y vamos mira mira dislocación de cintura y dejó a aquel bailando tango loco qué crack toma le quitó la virginidad a otro loco qué crack es este chico cristiano nada no hacía nada no hacía nada con Albert ahí cristiano no hacía nada en los clásicos así de claro loco cuando estaba él no hacía nada mira eso lo que hacía ¿sabes? comer césped mira ahí hasta el pufo de Ibrahimovic metía goles que Ibrahimovic en el Barça no hizo gran cosa ¿sabes? no les voy a mentir o sea me quedé con es un crack no les voy a decir que no pero me quedé con las ganas ¿sabes? Ibrahimovic en el Barça yo me quedé con las ganas de más ¿sabes? se hizo sus jugaditas y tal pero no me comparen un un Villa ¿sabes? Villa si dio maravilla en el Barça o un Eto' ¿sabes? eso sí rompieron pero Ibra mucho humo mucho humo pero bueno pero sí 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 un crack sí es lo que me quedé con las ganas en el Barça no nos vayamos de tema con los pufos sigamos con Alves mira qué clase mira esa esa química Dios pero en verdad ahora que lo pienso Shady es inteligente Dios Shady es súper inteligente como Dios que traerse a Alves de vuelta es que va a cambiar va a cambiar como que el ambiente en el equipo ¿sabes? con Alves ahí es que Alves va a ser no solo un jugador va a ser como un ¿me entiendes? vino a dar clases de fútbol a Dest y Minguesa ¿no? que están más perdidos qué crack el Alves qué crack mira esos esos pases con el exterior Minguesa Minguesa mira Dest Dest mira eso Dest mira ellos madre mía mira 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 qué flow loco qué arte nos dio qué espectáculo nos dio Alves qué espectáculo nos dio Alves loco mira y Dios el Dios del fútbol Messi Dios del fútbol Dios loco mira eso mira Dios loco el 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 del pase largo díganme que fue Shady mira mira miren 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 esto miren miren esto era el fútbol miren miren Shady miren el pase de Shady miren pum y miren el primer toque que le da Alves a Messi pum y pum loco Gabi Gabi mejor que te ponga las pilas también loco que bueno aunque con Koeman sabe en la selección juega bien Gabi pero con Koeman como que no pero si Gabi esos son los pases que necesitamos pan ahí profundo ahí pan y Dest Minguesa están viendo al primer toque pan al primer toque ahí pan y estás viendo Luke De Jong Luke De Jong Luke De Jong estás viendo no 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 Luke De Jong que me voy a esperar yo de Luke De Jong y el Memphis Puffay loco que son más malos que el hambre loco pero bueno a ver a ver a ver Chios que crack loco miren miren eso a voz de Chios loco fue contra contra el man y este fue Chios que miren ese pase miren ese es chacho loco Chios y miren esto es sin miedo sabe y es que Dani Alves me encanta porque va sin miedo va sin sabe un CDC tiene los códigos de la corepidemia va sin miedo mira ahí sin miedo ah no si fue no si fue Alves si fue Alves miren miren esto miren esto Chios loco Dest Dest eh Dest eh mira bien miren chiot que recuerdo que uuuh que clase que clase que clase que clase que clase tenía este señor loco mira 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 este quien era este quien era esto es contra el Madrid no quien era este 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 no que 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 le pego un regate que dice mira yo no te voy a defender porque me voy a quedar sin cintura se fue se fue que que crack que crack eh rompió esto dice si oye el centro perfecto hasta el piscinero metía goles con con Dios loco, que crack, que crack, gracias, gracias Alves, gracias Alves por volver a tu casa Alves, muchas gracias, muchas gracias Alves.